Me refiero a todos somos ladrones, no es verdad que el país sea, eso no es verdad. La corrupción es un mal de la humanidad, del ser humano, y en Venezuela un mal estructural. Y por eso, no solo Ramírez, tú vas para atrás y siempre vas a conseguir los jeeps de Jaime Lucinchi, ¿cómo se llama? Las cuentas privadas de Pérez, la partida secreta. Y si vas para los Estados Unidos, también. Igual. Entonces, ¿cómo enfrentamos el tema de la corrupción? No es que hay unos corruptos buenos y unos corruptos malos. Mis corruptos son santos y los tíos son unos no, no. Corrupción es corrupción. Pero el tema debería ser enfocado desde el punto de vista del daño que es lo que suena al país, a la gente, pero además, ¿cuáles son las medidas que tú vas a tomar para tapar el hueco que hay en PDVSA que todo el que se mete ahí se pone, chanchoreáselo todo? Bueno, es que, tú sabes que la, yo además tengo un libro sobre eso, la corrupción se utiliza como una bandera política. Porque yo denunciar la corrupción, entonces yo soy bueno. Y me presento hasta el país con que yo soy bueno, y al final voy al gobierno y lo que hago es peor que lo que combatí. Es decir, la corrupción es un discurso devaluado y además, asimismo, inmoral, porque al final conduce a nada, conduce a los que gobiernan a nombre de ese discurso, los que gobiernan no para resolver los problemas, que no le dicen a la gente, mira, vamos a resolver este problema así o asado, y hacen una campaña a nombre de un tema tan fácil como yo soy bueno, soy puro y no voy a robar, bueno, terminan siendo todos padres de las peores tragedias. Ahora, yo odio las luchas contra la corrupción. Ahora, lo que yo quisiera es que se tomaran medidas contra la corrupción. Así es, ¿qué es lo que quiere todo el mundo? Pero además no son simples medidas, es el regreso a la normalidad institucional. Porque tú dices que la corrupción es un fenómeno universal, ciertamente, desde los sumerios hasta nuestros días, pero hay países donde la corrupción está controlada y cuando consiguen a uno o cuando alguien comete ese error, bueno, lo paga. Pero, ¿cómo se controla? Precisamente con los mecanismos institucionales. Si tenían un congreso que supervise la administración pública, cosa que no le gusta. No le gusta a los revolucionarios que lo supervisen porque ellos están gobernando a nombre del pueblo y el pueblo no merece supervisión, el soberano no requiere supervisión y además hay un mecanismo judicial autónomo que funcione también y que pueda sancionar independientemente de cualquier consideración. Bueno, aquí se habla de la Cuarta República. Bueno, en la Cuarta República fueron dos presidentes enjuiciados. Dos, que fueron Carlos Atrés Pérez y Jaime Melusillo. Es decir, funcionaban los mecanismos. Aunque en el caso de Pérez fue por el cuento de ser la partida secreta que no era ningún delito. Era uno de los reales que le dio autorizado por la ley porque la partida secreta es para eso, para proteger a Violeta Chamborro y que no la fueran a matar en Nicaragua. Es decir, una cosa que es perfectamente normal. Ahora, quiero decir que independientemente de eso, Carlos Atrés Pérez se sometió a la ley. Aunque era una arbitrariedad, un abuso y un planteamiento falso, se sometió a la ley y fue preso. Bueno, y todos sabemos la historia. Ahora, si el gobierno quiere resolver el problema, que no se repitan casos como este y como el de Ramírez y la eterna historia de la tragedia de la mina de oro que es Venezuela, pues tiene que permitir que haya un poder legislativo fuerte, una contraloría fuerte y un poder judicial autónomo. Ahora, ¿está el gobierno dispuesto a eso? Mira, pero ve sobre la responsabilidad del gobierno. El gobierno tiene todas las responsabilidades de lo ocurrido, claro que sí, no puedes pacharlo diciendo que fue lo otro. Pero es obvio que el gobierno no estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo porque la manera en que se han metido en el tema, la existencia de esta policía anticorrupción, que me parece interesante, me parece interesante que una gente que esté vigilando eso. Mira, bueno, al final de cuentas, el cuento completo no lo hemos visto porque lo vamos a ver cuando la fiscalía, tarde que lo va a hacer permanentemente, saque los videos de los tipos echando de oeste, el otro, el otro. Ahora, la mejor vigilancia no es una policía, la mejor vigilancia es la opinión pública. Así es. Medios de comunicación. Pero esa policía, que existe una policía vigilando corruptos no es más malo. Eso está muy bien, pero la auténtica vigilancia de las instituciones la hacen los medios de comunicación y lo hacen los partidos políticos y lo hacen las instituciones. Claro, pero no pueden hacerlo, fíjate. Con este cuento ahora de que yo me metí mucho con monómeros porque además se justifica, la oposición no puede ser lo mismo que critica. Y tú hagas el interinato, agarrar a los reales que tienes en confianza y comételos y robátelos. Bueno, pero es que yo creo... Porque eso, a la hora de este tema de la corrupción, quedan igualitos. Es que yo creo que ahí está parte del problema, porque en una situación normal de una oposición como usted, tenía que ser una oposición de gente más o menos decente, pues cobrarían políticamente lo que está ocurriendo. Pero ahorita no pueden cobrar porque son iguales. Es decir, ¿cómo van a salir ante la opinión pública que sabe lo que ha pasado con monómeros, que lo que pasó con los otros? Le vas a decir que tú eres el redentor del país. No, entonces está devaluado. Aquí hay un emparejamiento entre las dos fuerzas sobre un problema como ese. Ahora, ¿y si el gobierno procede contra la gente de la oposición que está metida en todos esos casos? La gente lo va a aplaudir. Gana, gana, claro, porque la gente lo va a aplaudir. Ahora, Diosdado, fíjate, que, bueno, las cabezas de la revolución, porque Tarela Isamer es una de las cabezas, ¿no? Hay que verlo. ¿Qué le va a pasar? ¿Se va a poner embajada? ¿Si va a colaborar, como se dice? Pero las cabezas de los Jorge Rodríguez, Diosdado, Maduro, han venido atacando el tema, señalando responsabilidad. Fíjate, Diosdado ha dicho, bueno, Capriles no va para la elección. Está inhabilitado por ladrón, no sé qué cosa. Y entonces se mezcla todo, ¿no? Porque también la cosa de la elección del 2024, entonces uno dice, bueno, pero si todos están inhabilitados y no se sabe si Maracolina está... Lo que parece es que se dividen entre inhabilitados y los que están por inhabilitar. Sí, pero tampoco eso... No puede ser que el gobierno termine eligiendo el candidato de la oposición, porque queda este. Pero el debate, al final de cuentas, permite... Ah, bueno, vamos a quitarnos las corazas, porque hay una gente en Twitter, no, métete con el gobierno. Ok, está bien, vamos a meternos con todo. Para que el tema de la corrupción produca un debate nacional de opinión pública que permita tomar medidas que no van a ocurrir a nadie. Es que el objetivo de uno, como decía al principio, no es menta madre. Claro. El objetivo es buscar salidas. Así es. Claro, porque es muy fácil que vea aquí y entonces señala y pega gritos, como decía Jorge Olavarría. Ah, pero al final es lo mismo. Tú estás haciendo sencillamente una especie de campaña tuya, personal. El problema es tratar de plantear cosas que puedan hacerse y que puedan enfrentar el problema satisfactoriamente en beneficio del país. Entonces, bueno, desgraciadamente yo no veo nadie que asuma eso más allá de los gritos mitineros, ¿no? Estos malditos, bueno, muy bien, tú puedes odiarlos y prepolítica no hay que odiar a nadie. Así es. Yo sí tengo estos días...